¡Vamos! 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 La Tierra blanca era un pajam buelo con su chambra negra y al cuello un pañuelo. La tierra blanquero que rompa a muero con su chambra negra, tiempo y un pañuelo. Porque yo soy de la jaca, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la jaca, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca tan morena. Que sacamos de la mina, a la de la zapatera. Tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca tan morena. Que va a quedar las paredes, de la calle y de afuera. Con un par de mulas y las acueras. Y con los gozales y con las talegas. Sácalos de tierra la tierra más buena, que es la tierra blanca de la zapatera. Sácalos de tierra la tierra más buena, que es la tierra blanca de la zapatera. Porque yo soy de la jaca, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la jaca, donde nace la tierra blanca. Tierra blanca, tierra blanca. Tierra blanca tan morena. Que sacamos de la mina, a la de la zapatera. Tierra blanca, tierra blanca tan más bonita que la zapatera. Tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca. Porque yo soy de la zapatera, donde nace la tierra blanca. Porque yo soy de la zapatera, donde nace la tierra blanca.